Música Bueno, el trabajo que vinimos a presentar acá a las jornadas de la IPCBA es un poco la ganadería de sierras y montañas dentro de la provincia de Catamarca Esta ganadería es muy importante en la provincia ya que concentra más del 50% del stock provincial está en sierras y montañas y concentra aproximadamente el 41% de los productores esta ganadería de sierras y montañas siempre hablando del valle central y este de la provincia de Catamarca Para ubicarnos un poco está rodeada por dos cordones montañosos que son los principales, el cordón del Ambato y el cordón del Cerro Ancasti y estos cordones marcan no solo una cuestión de accesibilidad sino distintos factores como son las precipitaciones son, bueno, la accesibilidad a esos mismos lugares caminos, comunicaciones, etc. Estas zonas son en la provincia históricamente fueron ganaderas viene de una tradición familiar de muchos años si se caracteriza por pequeños y medianos productores por ahí el INTA trabaja, hace mucho hincapié en eso porque son muchas familias dedicadas a esta actividad y es muchas familias que viven el territorio que por ahí es una de las cosas que buscamos que el productor se quede en el lugar donde produce y no tenga que emigrar bueno, esta es una actividad muy importante para la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!